Álvaro Uribe las opullas a Juan Manuel Santos a 7 años del plebiscito en el que ganó el NOF. ¿Qué dijo? El expresidente de la República se refirió al incumplimiento de los resultados de los comicios en los que el entonces mandatario buscaba refrendar los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC. El lunes 2 de octubre se cumplen 7 años del plebiscito por la paz. Una jornada en la que el entonces presidente Juan Manuel Santos convocó a los colombianos a las urnas para refrendar, mediante el voto popular, el articulado de los acuerdos alcanzados con la guerrilla de las FARC. Una contienda en la que, contrario a lo que imaginó el mandatario, ganó el NOF, impulsado por sectores afines al uribismo. De los 14 sondeos de opinión que se hicieron con las miras a esta cita con la democracia entre sí, ganó la opción del CID. A excepción de la revelada por la firma Itzos-Napoleón Franco, que con un 50% de favorabilidad dio como vencedor a la propuesta que se oponía a la negociación alcanzada entre el Estado y el grupo armado insurgente, que se firmó en septiembre de 2016, días antes del plebiscito. No obstante, pese al gran favoritismo con el que llegó el Ejecutivo de cara a las elecciones, el resultado fue un duro revés de Santos, pues de los 12.808.858 votos válidos, el 50,21% fueron negativos a los acuerdos, frente a un 49,78% positivos. Pese a ello, el acuerdo alcanzado con las FARC siguió adelante, pues el gobierno activó el plan secundario. La tramitación vía fast-track de los artículos en el Congreso de la República. Esto fue considerado por sectores opositores como una traición a la voluntad popular, pues se convocó a los colombianos para expresar su posición sobre el proceso de paz, lo que acrecentó la división entre quienes estaban de acuerdo con el proceso adelantado en La Habana, Cuba y los que no, y querían que se respetara el resultado de las elecciones efectuadas. Uno de los que desde entonces se ha pronunciado en contra de lo dispuesto por el gobierno de la época, es justamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que mediante sus redes sociales se refirió a esta determinación, que aún causa tres quemores entre sus simpatizantes, quienes siguen señalando que no se alcanzó la llamada paz, pues surgieron diferentes grupos disidentes. ¿Qué dijo Álvaro Uribe? En su perfil de ex, el mandatario a los colombianos se refirió a los siete años del plebiscito fallido y aprovechó el aniversario de esta nueva fecha para remeter contra Santos, al que señaló de cometer un golpe de estado contra el país. Y es que pese a ser el que impulsó la candidatura del expresidente para el periodo 2010-2014, en muy corto tiempo la relación entre Uribe y Santos se resqueró. Mañana, siete años, que él no ganó el plebiscito, Santos dijo que si perdía, no había acuerdo con las PAD y incumplió lo normal. Tampoco aceptaron el acuerdo nacional que propusimos, una proposición del que el Congreso aprobó lo rechazado por el plebiscito. Golpe de estado, refrendado por el constitucionalismo, por paz equivocada que finalmente ayuda al terrorismo, manifestó Uribe. Los cuestionamientos del jefe de estado se conocen en momentos en que se adelanta el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de la FARC al mando de Iván Mordisco, pese a que en el caso de esta estructura criminal, se siguen cometiendo en el occidente del territorio nacional, atentados contra las fuerzas militares y la población civil que han dejado víctimas. A las críticas del expresidente se sumaron las del abogado penalista Iván Cancino, que calificó como culpa a los que iban en contra del proceso de paz, el hecho de que no se haya respetado el resultado de las fuertes. Disfrazaron la reprendación popular con un tema de pocos en el Congreso y no hicimos nada. Nadie más es culpable de quienes no supimos hacer valer los resultados donde ganamos, agregó.